Los subfusiles más importantes de los principales ejércitos de la Segunda Guerra Mundial. Número 1. El PPSH-41 ruso. El PPSH-41, conocido también como Pepechina, calibre 7,62x25, creado para el ejército rojo, fue un arma que revolucionó el campo de batalla. Diseñado para ser utilizado a distancias no superiores a 200 metros, gracias a su alta cadencia de disparo y el bajo coste de fabricación, fue un subfusil muy efectivo y codiciado por los soldados alemanes, quienes no dudaban en hacerse con alguno en los contraataques. Número 2. El Thompson Americano. Número 2. El Thompson Americano, conocido también como Tommy Gunn, fue creado por John Taliaferro Thompson y su prototipo vio la luz en el año 1918, aunque no pudo ser probado en la Primera Guerra Mundial al haberse acabado el conflicto. Bastante costoso de fabricar en sus inicios, era más barato equipar al soldado con pistolas Colt-45. Aún así, los primeros clientes de su fusil fueron los irlandeses, para usarlos en su conflicto de independencia contra los británicos. España adquirió también este arma, concretamente la Generalitat de Cataluña, en el año 1930, para equipar a los Mossos de Escuadra. Posteriormente, el Thompson adquiere mala fama debido a que es muy utilizado por los principales gángsters estadounidenses. Fue a partir del año 1930 cuando el ejército estadounidense comienza a equiparse con este arma de manera masiva. Con un cargador de 20 proyectiles, calibre .45 ACP y una cadencia de disparos de 900 proyectiles por minuto, se convirtió en uno de los subfusiles más efectivos de la época. Número 3. El Sten Mark II británico. Basado en el Thompson americano, dos ingenieros británicos crearon este subfusil de calibre 9mm para velo. Mientras que los subfusiles eran utilizados por los principales ejércitos en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra se resistía a implementar un arma de estas características, ya que la catalogaban de armamento para gángsters. Sin embargo, tras comprobar como las MP38 alemanas les hacían daño en diversos enfrentamientos, los británicos optaron por darle una oportunidad a este tipo de armamento. Y aunque es cierto que en un principio se pensó en dotar a las tropas por el Tommy Gun americano, el elevado coste de fabricación y su gran peso descartaron la idea. Ya que, de fabricar un arma al estilo de las utilizadas en el campo de batalla por los otros ejércitos, los británicos preferían que fuese efectiva, barata y ligera. Fue así cuando en 1941 los ingenieros Reginald V. Shepard y Harold J. Turpin crearon la primera versión del Sten, con 5 centímetros y 2 kilos menos que el Thompson. Su coste de fabricación era infinitamente inferior al Tommy Gun, ya que el Sten costaba 15 dólares por unidad, mientras que su homólogo americano rondaba los 200 dólares. Su tosco diseño y el mal agarre hicieron que fuese un arma poco popular entre las tropas británicas. De hecho, al ser sujetados por muchos soldados por el cargador para disparar, la excesiva presión ejercida facilitaba los fallos en los disparos. Después de varias modificaciones, el Sten se mantuvo como arma de dotación en el ejército británico hasta 1960, donde fue sustituido por el moderno Sterling. Número 4. La MP40 Alemana Creada en 1938 por Heinrich Wollner, con ayuda del creador del mítico K-47 Mikhail Kalashnikov, el subfusil MP40 fue uno de los más populares y utilizados por las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Su antecesor fue el MP38 y varios cambios en aquel modelo dieron como resultado un arma mucho más efectiva y de menor coste de producción. Usando munición de 9x19 para Bellum, culata plegable y cargador recto de 32 proyectiles, su cadencia de disparo era de 500 proyectiles por minuto, siendo su alcance máximo de 200 metros. Sus principales operadores fueron los cuerpos de la Waffen SS y unidades de paracaidistas, y la principal novedad fue sustituir la madera empleada de la empuñadura y el guardamanos por plástico. Tal como he dicho anteriormente, su ventaja estaba por debajo de los 200 metros de distancia, no siendo un arma efectiva para disparos en un campo amplio.